Quiero vivir mi propia vida Yo no le pagaré las buenas Quiero mentir, quiero mentiraway No, 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 Estoy loca Creo que es tiempo de ver con el psiquiatra Soy un buen profesor y me encontro de salud Y cuando lo llevo a clase Anda a buscarme por todas partes Yo me escondo, yo me escondo No entiendo lo que le pasa Primero que a mi vaya y después que lo saca Cuatro paredes, prisión enamorada No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca, no estoy Necesitada Ya me diga por ella Quiero vivir mi propia vida Yo no le pagaré la cuenta Ya me mi, ya me mi, ya me mi No, 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 no No, 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 no